abelardo me hablar lo que te pasó ayer se me metían a la casa y me llevan unos cristales gracias señor no puedo recuperar tirado cuando nos vio ese mando tirado quien es él es un muchacho alto pues se llama natana y le dice que lo bueno los muchachos que juegan pelotas la gente que juega en pelotas lo ven a que llevan cosas que lleva que lo llevaba y lo dejo tirado entonces nosotros caímos atrás y se nos desapareció pero es el que está haciendo daño para allá frecuenta mucho con los trozos y demasiado a una señora y tiene unos caballos y anda en caballo en caballo y a pie lo que se roba se lo lleva en caballo o dios entonces él tiene esa comunidad de sus obras en usted demasiado otra señora que tiene otra casa en construcción que le había puesto todos los vitales también se llevó una puerta carísima demasiado no con sacrificio haciendo la cosa para que estos ladrones estén haciéndolo para darlo para nada en el caso suyo los cristales para que eran qué tipo de cristales y los cristales de la de la persiana de la persiana y dónde estaban esos cristales están puestos en lo desmontó fue lo desmontó se rompió puesto la puerta y entró y rompió o sea es una construcción que usted tiene que no ya está la casa casi mente de mudarse pero todavía yo lo que tengo uno es piano pero ellos van de noche entonces ellos están robando de día y dónde es eso eso es el otro libro camilo parte atrás de ser etapa entonces qué ha pasado qué ha pasado con esa persona que le robó no porque ayer porque yo me informé que era él yo no sabía pero ayer le dimos seguimiento vimos y se mandó 12 y le pide a las autoridades no que hagan justicia que se pongan que hagan justicia que se pongan a patrullar y que tomen carta en el asunto que para que agarren ese ladrón como se llama nada más nada más le dice